Soy Mappy de Canarias, trabajo con adolescentes y jóvenes. He participado en el curso Movimientos Esenciales de Danza de la Vida y me ha encantado porque me ha permitido encontrarme con mi ser profundo. He hecho experiencia de conexión con el agua, con el fuego, con el aire. Me parece una posibilidad enorme para otros profes y otras profes porque nos dan claves para trabajar con los adolescentes. Gracias.